Quiero expresar el compromiso del Grupo Parlamentario Unidas Podemos y creo que además de todas las fuerzas políticas que conforman el espacio Unidas Podemos, el compromiso de impulsar para que el contenido de la disposición adicional decimos esta de la ley de memoria se cumpla y de la forma más rigurosa posible. Es decir, para que antes del 21 de octubre de 2023 esté funcionando esa comisión técnica que estudie todas las vulneraciones de derechos humanos que sufrieron personas durante ese periodo de tiempo, entre la entrada en vigor de la Constitución en diciembre del 78 y el 31 de diciembre de 1983, porque sin duda alguna esta ley tiene ese compromiso de sacar adelante también una clarificación de esas vulneraciones de derechos humanos y para eso obviamente vamos a trabajar muy cerca, como hemos venido haciendo también, durante la elaboración de la ley con el Ministerio de Presidencia y con todos los grupos parlamentarios que han dado su voto favorable y su apoyo para sacar adelante esta ley. Creo que es importante que ese compromiso por parte del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, por parte de todo el espacio político por el que yo puedo hablar en este momento, pues lo tengáis claro las asociaciones de víctimas de la transición y todas las personas afectadas por estas victimizaciones ocurridas durante los primeros años de la transición.